Eso que tengo aquí es Versace Eau de Parfum Y es una versión mucho más suave, refinada, de la original Versace Eros lanzada en el 2012 El Eau de Parfum conserva lo que sería esa frescura, ese toque dulce que tiene la Eau de Toilette Pero lo suaviza con toques amaderados y especiados Dándole un carácter a la fragancia muchísimo más equilibrada, muchísimo masculina, más oscura Muchísimo más sofisticada En conclusión, que realmente mejora la Eau de Toilette Sinceramente desde que se lanzó en el 2020, si mal no recuerdo, 2021 Tengo que añadir que yo me enamoré profundamente de esta Eau de Parfum Sí, es cierto que la Eau de Toilette fue una fragancia que se usó mucho en aquella época Y sobre todo con carácter juvenil, carácter fiestero Pero es que la Eau de Parfum lo cambia todo Porque para mí tiene un carácter muchísimo más adulto que la Eau de Toilette Bien, ¿qué nos encontramos en esta Versace Eros Eau de Parfum? En primera, una explosión de frescor Conserva esa explosión que tiene la Eau de Toilette Podemos percibir en sus notas, sobre todo, la menta, manzana y limón Pero aquí la mayor protagonista de esta salida es la menta Una menta dulce, chispeante Una menta que me recuerda mucho a esa menta masculina que tenía Lemal Es que la salida es muy enérgica, muy chispeante Y que realmente la salida está pensada únicamente para gustar Desde primera, es una fragancia que ya te llama la atención Una maorela, ya dices Madre mía, qué bien huele esto Y ese porte chispeante del principio ya capta la atención La verdad es que a partir de un minuto, dos minutos La menta es la que predomina totalmente Y se hace llamar la protagonista de la salida Y aparte de esa menta fresca, dulce, enérgica Le da un porte de limpieza y masculinidad a partir de la salida Pasados unos 15 minutos aproximadamente Que la verdad es que la salida tiene un inicio bastante prolongado La verdad es que es una salida que se mantiene bastante, bastante No es una de esas salidas que desaparecen a los minutos Pero a partir de los 15 minutos aproximadamente Es cuando empiezan a aparecer esas notas florales Unas notas muy aromáticas Que da un carácter mucho más sensual a la fragancia Mucho más cálido Que te invitan a seguir oliendo Las notas que más predominan después de esos 15 minutos Sobre todo es el geranio Y aparte el geranio de darle un porte aromático Y más sensual a la fragancia Le da un porte también como algo terroso Que le da un poquito más de oscuridad a la fragancia Y luego de esos 15 minutos que van apareciendo Esas notas herbales Cuando empieza a salir la molécula ambroxan La famosa ambroxan Es un ambroxan bastante dulce Y le da un puntito almiscrado a la fragancia Esto se mantiene durante bastantes horas Aproximadamente a partir de la tercera hora Es cuando ya va apareciendo el dulzor de la fragancia Y es que a partir de la tercera o cuarta hora La fragancia empieza a tornarse Muchísimo más oscura Muchísimo más dulce Y muchísimo más llamativa Empiezan a aparecer notas orientales Empiezan a aparecer toques de madera Y la vainilla La mayor protagonista de estas tres Es la vainilla Una vainilla No la vainilla que conocemos como tal Que empieza a endulzar la fragancia Sino que empieza Como a darle cremosidad a la fragancia Se empieza a tornar mucho más cremosa Mucho más aromática Mucho más oscura Gracias a esas notas orientales No está declarado Pero yo al menos Le noto un puntito de incienso Un incienso resinoso Que también le da un porte más Con máscara de la fragancia Y sobre todo Como un puntito más Nocturno Oscuro Y también Un punto que llama más la atención Como que intenta Que no se parezca mucho A la O de Toilet Pero sí que es verdad Que yo también le noto Un puntito de incienso Si la comparamos Totalmente con la O de Toilet Tengo que añadir Que para mí La O de Parfum Tiene un punto más de versatilidad Que la O de Toilet La O de Toilet Tiene un carácter Mucho más nocturno Jovial Fiestero Y yo aquí La veo prácticamente Como para todo el año Mucho menos Dulce Que la O de Toilet Pero yo sinceramente La he usado Incluso en verano Porque ese dulzor Tampoco es un dulzor muy extremo No es un dulzor gourmand Sino más bien Un dulzor aromático Que lo único que hace Es darle Mucha más cremosidad A la fragancia Yo sinceramente Es una de esas fragancias De diseñador Que prácticamente Uso para todo el año La uso tanto En verano Primavera Otoño E invierno Una fragancia Que tiene un carácter Versátil Increíble Es verdad Que con calor Muy extremo Tengo cosas Muchísimo mejores La verdad Pero la joya Aguanta muy bien Incluso con el calor Eso sí Si te la quieres poner Con calor extremo Échate un par de spray Tampoco te vayas A lavar En Versachero Pero sí que es verdad Que En calor también Aguanta muy Muy bien Para tener notas De cedro Y algo de musgo De roble Pues ese aromático Pues la verdad Es que para el calor También va Bastante bien Aún así Es verdad Que donde más Brilla Y donde El carácter De la fragancia Reluce más Es cuando tenemos Estaciones de frío La verdad Es que Aunque en primavera Va muy bien Y en verano También va muy bien Donde más Llama la atención Es sin duda En invierno Y en otoño Sobre todo En las noches frías A pesar de que Versachero Era una fragancia Con carácter Muy joven Tengo que añadir Que la Eau de Parfum Amplía un poquito Más ese rango De edades La verdad Es que la veo Una fragancia Muchísimo más adulta Y con un punto Que no sea De carácter Tan fiestero Sino más bien Pues Cenas Eh Salidas con amigos Aunque no sea fiestero Pero Lo que sería Calle Va bien Pero si son Eh Momentos Cercanos Con gente Ya sean cenas Reuniones Etcétera Pues también Va muy bien Para trabajar Yo también me la he puesto Va bastante bien La verdad es que Va bastante genial Para el tema De deporte Y tal Pues obviamente No Sobre todo también En carácter Lo que sería Noche Me gusta más usarla Por la noche Más que por el día Aunque haga frío Por el día Pero No sé por qué Pero Como que la tengo mentalizada Que me gusta más Por la noche Y la disfruto más Cuando es de noche Como experiencia Personal Es una fragancia Que por lo menos En Cádiz No se huele tanto De hecho No se huele Ni la Versace Hero O de Toilette O sea Versace Hero Al menos en Cádiz Es una fragancia Que la puedes usar Perfectamente Que apenas La vuelo Cuando salgo O cuando estoy en la calle La verdad es que Versace Hero No es una de esas fragancias Que ahora mismo Yo vea que está Muy en el top La verdad es que Dentro de lo que cabe Pues es una fragancia Que gusta muchísimo Me he dado cuenta Que es una fragancia Que le gusta A la gran mayoría De personas Y la verdad es que Si es una fragancia Que funciona muy bien La composición de nota Va genial Y sinceramente Es una fragancia Que me ha dado Mucho cumplido Dentro de lo que cabe Rendimiento Tengo que añadir Que esto es Un batch Del 2023 O sea Que no es uno De esos batch Antiguos Ni nada Tengo que añadir Que de duración En torno a 8-10 horas Cosa que está Muy bien Cuando hace calor Muy extremo Ya me baja A raíz de las 6-7 horas Pero de media Frío y tal Mis 8-10 horitas No hay quien me las quite En tema de proyección Proyecta muy bien Alrededor de 2 horas Luego a partir De las 2 horas 2 horas y media La proyección baja A una burbuja Media Más o menos Pero que la gente La sigue percibiendo A incluso A una distancia No muy cercana La siguen percibiendo Y a medida De que pasen Las 6 horas Aproximadamente Pues ya empieza A volverse Muchísimo más Personal Y así que es verdad Que hay que acercarse Para poder olerla Y mira que yo me la he puesto Para bailar Para hacer de todo Y sinceramente Me aguanta Muy bien Supongo yo que será Mi piel Ya sabéis que yo Todas mis reseñas La hago desde mi experiencia Personal Pero a mí Sinceramente Versace Hero Eau de Parfum Me va En conclusión final La verdad es que Versace Hero Eau de Parfum Sin ninguna duda Para mí Sigue mereciendo En este 2024 Una fragancia Que se merece Al menos probarla Podéis ir A cualquier perfumería Que casi siempre La tienen Probadla Echadle un tiento Si queréis Exclusivamente Probar esta fragancia Vais a una perfumería Sin echaros perfume Y os la aplicáis O aplicado Como cuando estáis En vuestra casa Os la aplicáis Os vais Y veis Cómo va vuestra fragancia Y a ver Cómo evoluciona Pero sinceramente Es una de esas fragancias Que por lo menos para mí Sigue mereciendo la pena Que para mí es La fragancia Que tiene un equilibrio Perfecto Entre La frescura Y lo chipeante Y lo energizante Que nos puede dar Una fragancia cítrica Con la dolzura Lo sexy Lo masculino Que nos puede dar Una fragancia oriental O sea La verdad es que Es un equilibrio Perfecto Y lo hicieron muy bien Con esta Versace Eros Eau de Parfum La verdad es que El nombre le viene Al pelo Porque Eros En la mitología griega Es el dios Del amor Y el deseo Y era justamente Yo creo que Lo que intentaban Hacer con eso Que fuera una fragancia Que llamara la atención Y que sea el deseo De todo Hablando de ella Que parece que Versace me ha pagado Pero sinceramente Es que no me ha pagado Nadie Pero es que me encanta Esta fragancia Y nada chicos y chicas Hasta aquí Mi humilde reseña De esta Versace Eros hot de Parfum Sinceramente Sigue mereciendo La pena En ese 2024 Yo la disfruto Muchísimo Y la verdad Echarle un tiento Porque yo pienso Que merecen la pena Probarlo Al menos una vez Y nada chicos y chicas Si os ha gustado el vídeo Regálame un like Si te gusta mi contenido Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que no se te olvide Ningún vídeo mío Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo